¡Vamos! 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 ¡A seguida vamos a fazer fotografias com a aniversariada! E aí? Karina, já temos música, bebê? O que? A Karina dedica esta música ao pai dela! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya fui al Brasil, traía y visal a Angola, Moçambique, Goa y Bacau, ay fui hasta Timor, ya fui el conquistador, ya fui al Brasil, traía y visal a Angola.